Que calor Tengo la ventana cerrada porque es que si no se va a enterar Todo el patio vecino De que estoy grabando un video fresco Buenos días mi campito Hola campito flores como estáis Bienvenidos un día más al canal Bueno el video de hoy vamos a analizar una nueva máscara Que está por todas partes Es la nueva Paradise de L'Oreal Y se ve que la compara Todo el mundo con la Better Than Sex de Too Faced Así que esto tenía que probarlo yo porque Como veis no tengo una sino dos La Better Than Sex es una de mis máscaras de pestañas Favoritas pero por otro lado L'Oreal También tiene máscaras de pestañas que me han funcionado Súper bien durante un montonazo de años Así que como me mandaron este paquetito Sexy el otro día Como los de L'Oreal siempre me envían a casa Las novedades pues nada Tengo aquí la nueva máscara de pestañas Os pregunté en un blog si os apetecía que hiciera Un video concretamente comparando Estas dos máscaras porque obviamente el precio no tiene nada que ver Esto es de alta gama Esto es gama media Low cost digamos Así que si la de L'Oreal resulta que funciona Igual de bien o mejor que la de Too Faced Pues hemos triunfado Antes de empezar ya sabéis que me gusta dar la bienvenida A todas las flores nuevas que hayan podido venir a parar este campo Así es que si eres una de ellas Me encantaría que me dejaras aquí abajo Tu nombre, de donde eres y sobre todo te invito a que te suscribas Aquí abajo para que pueda ser una flor oficial De este campo Bueno como veis estoy bien alicatada Como siempre y yo en todos mis videos de este canal Es donde más chapa y pintura me pongo Porque me gusta O sea lo adoro Dale un like a este video Si a ti también te gustan los alicatados maquillísticos Bueno el caso es que estoy maquillada Lo que pasa es que falta algo así como que en mi mirada La máscara de pestañas De hecho me veo super rara cuando me maquillo mucho Cuando me pongo sombras de ojos y demás Y no me pongo máscara de pestañas Es como que el maquillaje no está terminado A eso prefiero ir con la cara lavada O sea soy incapaz de salir a la calle con sombras Y no con máscara de pestañas Puedo salir sin delineado pero no sin máscara Bueno antes de entrar en materia y de hacerme el mega zoom en la cara Vamos a hablar un poquito de la máscara esta en cuestión Y bueno de la de Too Faced también Pero en concreto de la de L'Oreal Y bueno yo tengo este envase Porque ya os he dicho que es una novedad que me ha enviado a mi la marca Pero yo creo que si la compráis en la tienda Obviamente nos vendrá con esta caja tan cuqui De hecho tengo aquí en internet una fotillo Y creo que así es como la venden Lo digo por si luego vais con toda vuestra emoción a una tienda Y veis que no que no lo venden así vale Entonces a mi me viene como en una cajita transparente de plástico Lleno de plumas O sea como es esto Hago la locura del siglo La lío pardísima y luego tardo un rato en limpiar Pero es que tengo muchas ganas Lo hago Una Dos Madre mía Luego no se quien va a limpiar esto Rita la canta ahora Pues si ahora estoy llena de plumas Me hacía mucha ilusión Y aún me quedan aquí plumas Para dar y regalar Madre mía En que momento ro Hoy pues mirad Dentro de la caja Llena de plumas Encontramos El packaging El packaging original Bueno aquí en la cajita os da bastante información Pestañas más voluminosas e intensas Para un 90% Más de un 98% Efecto longitud Y un 79% Sienten sus pestañas flexibles Volumen intenso Pestañas espectaculares Y un placer De aplicar Lo pone ahí en inglés Pleasure to apply Y te pone una fotito del antes y el después Y la verdad es que el después es como una pasada Sale la moza aquí con un ojo Con unas pestañas kilométricas Además pone que tiene aceite de ricino Y un cepillo Ultra suave Voy a mirar si en la web pone algo más de información Pone L'Oreal Lash Paradise La máscara de pestañas que está revolucionando el mundo de la belleza Una mirada del paraíso Y la verdad es que es verdad Todo el mundo está hablando de esta máscara de pestañas ahora L'Oreal Lash Paradise Máscara Es la primera máscara de pestañas de L'Oreal Que consigue un volumen voluptuoso Con una longitud perfecta Y aún más pigmento Además pone que tiene una fórmula bálsamo cremosa Enriquecida con aceite de ricino Como os he dicho antes Que cuida las pestañas A la vez que les da un look extremo Así que la verdad que el aceite de ricino está muy bien La gente lo utiliza como tratamiento intensivo Para fortalecer las pestañas Incluso para ayudar a que crezcan y demás Es un tratamiento así natural Bueno y ya lo último El precio que he encontrado por internet De esta máscara Ronda los 11,90 euros Imagino que irá euro arriba Euro abajo En función de donde lo compréis Pero vamos Que no es una máscara de pestañas Excesivamente cara Sobre todo si la comparamos Con esta de Too Faced Que tiene un precio de 23,90 En Sephora La información que podemos encontrar Acerca de la de Too Faced Pone que es una cautivadora Máscara Better than sex Que better than sex Por si no lo sabéis Significa mejor que el sexo Así que ya tiene que ser buena Esta máscara confiere a las pestañas Los pigmentos más negros Dotándolas de volumen Con un largo Unas curvas Y un efecto multidimensional extremos Inspirada en las curvas Del cuerpo femenino La tecnología del cepillo En forma de reloj de arena Ha sido creada para permitir Que las fibras multidimensionales Optimizen el rendimiento De la fórmula negro carbón Al colágeno Garantizando una cobertura total De todas las pestañas La verdad es que estas descripciones Son pura poesía Así que bueno Ya sabiendo esto Vamos al lío Y a compararlas La de L'Oreal Viene con 6,4 mililitros De producto Y la de Too Faced Viene con 8 mililitros Así que es más cara Pero también Tienen más producto ¿Qué más puedo observar? Que si las ponemos juntas Así en un primer vistazo Son muy parecidas La de Too Faced Es un poquito más alargada Es más rosa en general Pero esta de L'Oreal También es bastante rosita Con un acabado metalizado En la tapa Y algo más mate En el resto del tubito No sé si podéis apreciarlo bien Pero son bastante parecidas La de Too Faced pesa más Y no solo porque vengan unos mililitros extra de producto Sino porque la tapa Lo que es el mango El aplicador Pesa más Es como si le hubieran puesto un pesito aquí Y a mí me resulta bastante cómodo La verdad Porque me da la sensación Que hace la aplicación más suave Es como que el peso recae aquí Y no tienes que hacer apenas esfuerzo Pero vamos que en realidad da igual Lo que importa es que el producto funcione Voy a abrir la máscara de L'Oreal Y a ver la primera impresión Vale El cepillito es bastante grueso Y me recuerda bastante Al de Too Faced De hecho Voy a sacarla de Too Faced Es que tengo dos Porque una está más gastada que la otra Y entonces pues Quiero empezar a aplicarme la máscara Y si veo que el acabado No es el que de verdad es Pues Quiero utilizar la otra de repuesto Para que mi criterio no se vea alterado Bueno aquí tenéis los dos cepillos Espero que se esté enfocando Esta es la de Too Faced Y esta es la de L'Oreal Y como veis Son bastante parecidos Son alargados Son gorditos Diría si cabe Que la de Too Faced Si que tiene este aspecto Así como de curvas de mujer Así que la forma si que es más marcada Pero la de L'Oreal También la tiene Solo que un poquito más suavizada Lo que si tienen en común Es que el cepillo Es igual de largo Igual de grueso Y que las fibras Aparentemente Parecen del mismo tipo ¿Vale? Es como de pelito No de estas de silicona Así que ha llegado el momento de la verdad Voy a hacerme el mega zoom Siento de verdad Si la calidad de mi cámara Os está haciendo ver Los poros de mi piel Con una claridad innecesaria Pero es lo que hay No puedo hacer otra cosa Voy a aplicarme la máscara de L'Oreal En el ojo derecho Y la de Too Faced En el izquierdo ¿Vale? Así que Vamos para allá Y bueno a mi siempre me gusta Aplicarme la De la base de las pestañas Desde abajo Hasta las puntas Y a ver lo primero que noto Es que el producto Es bastante espesito Pero No deja grumos Así que es bien Porque por lo general Las máscaras de volumen Acaban dejando demasiado producto En las pestañas Y a mi no me gusta El cepillo deja Trabajar la pestaña Fácilmente Ahí veo que tengo Algún grumillo ¿Veis? Que se me ha quedado Alguna pestaña Un poco Pegada a la otra Pero bueno Ya es cuestión De tener paciencia Y de Ir peinando La pestaña Poco a poco Más que nada Porque es que yo tengo Unas pestañas difíciles Son largas Son rectas Y encima No me gusta utilizar rizador Porque es que se me queda Un rizo muy artificial Y no me gusta Absolutamente nada Así que soy de las que siempre Tarda mucho En ponerse máscara de pestañas Me gusta depositar más producto En la base Que en la punta Porque si no luego Se me hacen como bolillas Y no me termina de gustar Bueno pues aquí tenéis La diferencia De la máscara de pestañas Con el ojo Maquillado y sin maquillar Como veis Hay una grandísima diferencia La verdad es que por ahora Me encanta Solo me he echado una capa Pero si que he Untado el pincel dos veces Porque yo me maquillo Las pestañas como por partes ¿Vale? Primero me hago como La parte externa Un poco en el centro Y luego la parte interna Así que pues bueno Yo me lo aplico así Y de momento me gusta Con lo que me queda en el pincel Voy a aplicármelo En las pestañas inferiores Pero vamos Esto ya depende De cada persona Porque hay gente que sé Que no le gusta Maquillarse las pestañas de abajo Vale ahora voy a utilizar La otra máscara de pestañas Bien es verdad Que la de L'Oreal Está recién abierta Así que el producto Está fresco Y perfecto para utilizar Pero vamos Que de momento Me encanta No tengo ninguna queja Y ahora vamos a ver Como se comporta La de Too Faced Como veis También es muy negra Deja menos producto Que la de Que la de L'Oreal Pero por lo que os he dicho Que esta máscara Yo ya la estaba usando Y las máscaras de pestañas Una vez las abres Empiezan a secarse Por días Es una barbaridad Bueno respecto a aplicación Me da la sensación Que el cepillo De la de Too Faced Es más cómodo Las cerdas me parece Que son más suaves O más flexibles No sé Pero es que además Como soy ambidiestra De máscara de pestañas Y me aplico La máscara del ojo izquierdo Con la mano izquierda Y la derecha Con la mano derecha Pues me da la sensación Como que me lo aplico De manera diferente Pero vamos Que una vez más Estos son rarezas mías De hecho Tengo un vídeo No Tengo dos vídeos Hablando de rarezas Sobre mi cuerpo Os dejaré el link Por aquí abajo Por aquí en algún sitio Por si quieres echar un vistacito Voy a darme una segunda capa Con la de Too Faced Por eso de que estaba Un poquito más seca Voy a maquillarme también Las pestañas inferiores Y bueno Pues aquí está El resultado final No sé qué opináis Pero si yo no os llego A decir nada Yo creo que no os hubierais Dado cuenta Que llevo dos máscaras De pestañas diferentes La verdad es que estoy Bastante sorprendida Con esta máscara A mí siempre me han gustado Las máscaras de L'Oreal Obviamente no todas Porque tienen un montonazo Yo siempre he sido más de La gama de Volume Million Lashes Que de hecho El cepillito es de silicona No sé por qué Me las peinan muy bien Me las deja muy alargaditas Y me gusta mucho Pero luego también Por ejemplo me gusta La de Too Faced Que el cepillo no tiene Nada que ver El acabado tampoco Lo único que no me gusta De la de Too Faced Es que con el paso De las horas El pigmento de la máscara Se acaba cayendo Y se me queda siempre La ojera un poco negra Pues igual la formulación De esta máscara No es especialmente duradera Para mi tipo de ojo O para mi tipo de pestaña Más bien Así que eso es algo Que todavía no sé Si me va a pasar Con la de L'Oreal Pero bien es verdad Que con otras máscaras No me pasa Y con la de Too Faced Sí Algo malo tenía que tener Aparte del precio Pero vamos En general Estoy muy contenta El acabado es Muy muy similar Igual la máscara de L'Oreal Es un pelitín más intensa Pero igual yo creo que es eso Porque es nueva La máscara tenía más producto Pero la verdad es que Respecto al acabado Estoy muy sorprendida Arraslo generales Flores Sinceramente Esta máscara de pestañas Vale 24 euros Esta vale Más o menos 12 euros Viene menos producto Sí Pero me he quedado Sorprendidísima Me encanta Soy fan Así que Lo siento Too Faced Creo que voy a tener que ponerte los cuernos Con la de L'Oreal Más que nada Porque es que de verdad No me esperaba Que el acabado Fuera ser tan parecido Lo único que me falta Por comprobar Que ya sería la bomba Es si con el paso de las horas La máscara de L'Oreal Se queda en su sitio O se mueve Como la de Too Faced Que ese es el único fallo Así grande Que le encuentro A esta máscara Así que nada más Mis flores Yo creo que vamos a dejar El vídeo aquí Me encantaría saber Lo que vosotras opináis Dejadme aquí en comentarios Si habéis probado Esta nueva máscara O si habéis oído hablar de ella Pero vamos Sin ninguna duda Yo le tengo que dar Mi aprobado floral El hábito no hace al monje Y lo importante Es que el producto funcione Es más barato Es estupendo Es casi igual Así que Vosotras decidís Cómo queréis gastar vuestro dinero En el lugar de que este vídeo Si os gustan los vídeos De primeras impresiones O probando productos raros Ya sabéis que si tenéis Cualquier sugerencia Me lo podéis dejar aquí en comentarios Y nada más Recordaros como siempre Que me tenéis en todas mis redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram Y por supuesto Os animo a que os paséis Por mi canal de videoblogs Svattv Donde subo tres videitos frescos A la semana Así que en mi canal Os envío un beso peludo Desde aquí Bueno un beso peludo no Un beso lleno de plumas Y nos vemos en el próximo vídeo Chao